Todos y todas, nuestros compatriotas que nos escuchan a través del SICSI, el Sistema de Información y Comunicación Bolivariano, que nos lleva por todo el país, a través de la radio, la televisión, los comunicadores populares, y a través, bueno, de aquellas emisoras que se conectan a esta transmisión especial. Estamos en Guatire, aquí al frente está la cordillera que cruza todo nuestro país, en toda la zona norte, costera, aquí está el Guaraira Repano, antes conocido como el Ávila, así le pusieron los españoles luego de masacrar el último indio y fundar todas estas ciudades, sobre la sangre y los huesos de nuestros abuelos. El imperio aquel, el imperio que masacró en el holocausto indígena que no debemos olvidar jamás. Como le decían unos miembros del Congreso Judío Mundial y el Congreso Latinoamericano Judío, que nos mandaron saludos, de paso, Elías, compañero canciller, nos mandaron una comunicación muy afectuosa, nosotros la regresamos, nuestro afecto también, pero como ellos le decían al presidente Chávez, presidente Chávez lo admiramos porque usted siempre recuerda el holocausto indio, el holocausto indígena, siempre hay que recordar de dónde venimos, los sufrires, los dolores y sobre todo porque estamos en Guatire, Estado Miranda, les suena verdad, Estado Miranda aquí en el centro del país, Guatire que es el centro de este corredor Guarenas, Guatire-Araira, el río Araira, bueno y todas las comunidades de esta zona que son comunidades revolucionarias, bolivarianas, y son hombres y mujeres de bien, de trabajo. Comenzaron a expandirse estas poblaciones que fueron poblaciones pequeñas y medianas hace 100 años a partir del crecimiento y de la conurbación de Caracas, de Petare, y el crecimiento y fundamentalmente empezaron a configurarse como llamadas ciudades dormitorios, ciudades satélites, que no son otras cosas que ciudades obreras, aunque a alguna gente que son trabajadores no le gusta que le digan obrero, pero hay que sentirse orgulloso, como a alguna gente antes no le gustaba que le digan venezolano, y todavía a alguna gente no le gusta que le digan venezolano, hay que sentirse orgulloso de ser obrero, obrera, obrero es como ser algo así como creador, creadora, cuando uno habla de Jesucristo, cuando habla de Dios, creador del cielo y la tierra, ¿verdad? Obrero, obrera, creadores y creadoras de todo lo que existe en esta tierra, de las riquezas, del alimento, esta ropa por ejemplo, ¿quién la hace? Un obrero y una obrera, todo lo que se hace aquí en esta fábrica, en esta fábrica, que es uno de los milagros dejados por el comandante Hugo Chávez aquí en la tierra. Aquí esta fábrica, ¿cómo se empeñó él? Cuando fuimos a Bielorrusia, tantas cosas que construimos con la cooperación internacional, que vamos a seguir construyendo con la cooperación internacional. Fuimos a Bielorrusia, él vio una fábrica parecida a esta y dijo, vamos a llevarnos estas fábricas a Venezuela. La fábrica de ladrillos sólidos, miren, del mejor material para construir las viviendas del pueblo y es una fábrica también de implementos para la construcción de viviendas. Esta fábrica no tenía nombre hasta el día de hoy y le hemos colocado fábrica de ladrillos 27 de febrero, porque está en el epicentro de donde se desarrolló aquella insurgencia, aquella insurrección popular espontánea contra el Fondo Monetario y contra la burguesía neoliberal venezolana. Por acá tenemos a su Presidenta, la compañera Carla, aquí está Carla, Margariteña, aquí tenemos al Vicepresidente Ejecutivo, a los Ministros, Ministras. ¿Ustedes saben por qué estamos todos aquí? Imagínense ustedes, ¿cuándo iba a pensar alguien en Guatire o en una fábrica que iba a venir el Presidente, Vicepresidente de la República, que iba a venir todo el Consejo de Ministros? Bueno, porque tenemos más de una semana desarrollando el gobierno de eficiencia en la calle. Algunos lo llaman gobierno en la calle, gobierno de la calle, gobierno con la calle, gobierno con el pueblo, gobierno popular, que forma parte de una de las creaciones de esta etapa, de este nuevo ciclo de la revolución bolivariana, de la revolución democrática humanista, de la revolución de Bolívar y de Chávez. Chávez y Bolívar, Bolívar y Chávez, es como decir lo mismo, es la misma historia, el mismo proyecto, en siglos diferentes, pero al final es el mismo hilo conductor de una historia mágica, llena de luz, que nos apunta hacia un futuro de prosperidad. Así que estamos aquí, en la fábrica de ladrillos e implementos de construcción, 27 de febrero, pero fábrica socialista, creada gracias a la labor mancomunada de la República de Belarus, tierra sagrada, de paso, donde se derrotó al ejército nazi, le suena, ¿verdad? Nazi, fascismo, fascismo nazi, suena. Bueno, fue en la Unión Soviética, Belarus, era una república, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y allí murieron casi el 80% de la población, porque se inmolaron frente a los tanques nazis. Así les tocó a ellos, a nosotros nos tocó a otra forma. Nosotros estamos derrotando a los fascistas, con trabajo, construyendo fábricas, construyendo hospitales, fortaleciendo la educación de los niños, y el odio de ellos lo derrotamos con amor, demostrando que nuestro amor puede más que su odio y su maldad. Siempre podrá más con sus emboscadas. Miren que ellos andan preparando emboscadas todo el tiempo. Nuestro pueblo está muy maduro, no lo digo por mi apellido, lo digo porque es verdad. Hay un pueblo maduro, consciente. ¿Quién construyó este pueblo maduro? Hugo Chávez Frías. Mira cómo nos hace falta Chávez todos los días de la vida, cómo lo recordamos todo el tiempo. Lo vemos en todo. En todo lo vemos. En el Guaraira Repano, ahí está Chávez. En estos ladrillos, hechos con las manos de los obreros y obreras. Aquí está una presidenta obrera, mira. En todo lo vemos. En el trabajo diario. Así que el gobierno de calle ha estado en Miranda. Ahora vamos a hacer una jornada ya, un conversatorio. Yo quiero felicitar al vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza Montserrat. A todas las ministras, a todos los ministros que se han desplegado, bueno, impresionante, por municipios Sucre, por Guarena, Guatire, Araira, Valles del Tuy, los Altos Mirandinos, Petare. Ayer vimos Barlovia, todas las tierras liberadas de los cimarrones de Barlovento. Hasta allá llegaron. Ahí nosotros lo vimos por momentos, ahí en los lugares que nos quedamos para dormir, cuando estuvimos en esta exitosa gira. Yo los invito hoy a las 9 de la noche, una entrevista especial con Patricia Villegas, presidenta de Telesur, 9 en punto de la noche. Creo que también la va a transmitir Venezuela de Televisión. Y seguramente, Benevisión, Televen, todo el mundo se va a pegar, porque están muy interesados en saber los logros de esta exitosa gira por tierra suramericana. Una gira mercosuriana, donde nos encontramos con el amor de presidentas, presidentes y pueblo. Hoy a las 9 de la noche, no se pierde una entrevista especial, que seguramente será transmitida por todos los medios de comunicación de este país y del universo mundo. Bueno, compatriotas, vamos a avanzar, vamos a hacer una inspección. Yo quiero que Carla nos vaya recordando la historia de esta instalación, y además los logros que hemos ido obteniendo en el transcurso del desarrollo de esta empresa que se fundó y está funcionando, mira, como debe ser. Hoy vamos a recibir una cosa muy buena, importante. Vamos a recibir los primeros dividendos que nos van a entregar la clase obrera de esta fábrica para el Fondo Eficiencia, o sea, para la República. Y además le vamos a aprobar recursos para ir a la segunda línea de producción. Quiere decir que en Guatire va a tener una segunda línea de producción, gobernando desde Miranda. Adelante, Carla. Gracias, presidente. En primer lugar, le damos en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de esta empresa la más cordial bienvenida a nuestra fábrica. Una fábrica que, como usted ha dicho, es una fábrica socialista, nacida en revolución. Uno de los tantos frutos que dio la relación comercial entre Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, y la República de Belarus. Esta empresa se fundó en el año 2007, en octubre específicamente del año 2007. Luego de todo el proceso de ingeniería, fue colocada, puesta en marcha el 16 de mayo del año 2012. Rompimos paradigma desde ese entonces porque durante la etapa de calibración ya le suministramos a la gran misión Vivienda Venezuela 7 millones de bloques que fueron enviados a todas las obras a nivel nacional. ¿En qué tiempo esos 7 millones? En aproximadamente 6 meses nada más de producción. Imagínese tú, o sea que todo va viento en popa. Desde mayo hasta diciembre. Y de una gran calidad, vamos a mostrar la calidad. Y de una gran calidad. De los procesos productivos. Vamos a ver el proceso. En esta fábrica socialista. Solo con socialismo podremos construir una patria estable, feliz, y el sueño del reino de la igualdad de Cristo en la tierra. Solo con el socialismo. Así es, presidente. Estamos convencidos de eso todos los días. Aquí, un valor agregado que tiene la empresa de manera invalorable, son sus trabajadores. Son sus trabajadores. Trabajadores que han sido seleccionados a través de los consejos comunales de las comunidades del sur. Específicamente 5. Bosque Verde, El Calao, La Candelaria, Aullare y Jericó. Esos trabajadores han tenido un proceso de formación integral. Desde el punto de vista técnico, ellos están capacitados para operar en las 5 secciones de la empresa. De manera que ante cualquier contingencia, no paremos la producción. Adicionalmente, fueron capacitados en la República de Belarus. Para ello, también recibieron capacitación del idioma ruso. Han sido formados ideológicamente y lo más importante, por ser del sector de Guarenas Guatires, pues llevan en sus manos ese sentido obrero, como usted ha señalado, del arcillero, del artesano, del que sabe que la arcilla es fundamental para el socialismo, para lo que estamos haciendo todos los días. El que hace las cosas con sus manos. Con sus manos, así es. Por eso es tan importante la identidad obrera. Porque el capitalismo rentístico y la cultura hegemónica de los valores, de los falsos valores del capitalismo fue creando como paradigma y expectativa yo quiero ser burgués. Así es. Entonces, fíjate, los grandes problemas que tenemos, la corrupción, la criminalidad, todo eso está vinculado a la cultura dominante del querer ser burgués. Porque el que vive del atraco, por ejemplo, o muchos de los que viven del secuestro, o el poco de gente que se pudre en la corrupción, es porque quiere ser burgués. Entonces, quieren ser burgueses. En vez de aspirar a una vida humana, digna, modesta, donde satisfaga sus necesidades materiales, espirituales, en vez de aspirar a una vida de felicidad, en comunidad, con su familia, de estabilidad, en vez de apreciar el hecho de que sus manos de obrero y de obrera son las manos que creen la riqueza, ¿no? Su identidad es ser burgués. Y tratando de ser burgués, lo destruye todo. Destruye comunidad, destruye familia, destruye todo. Y además, es una ilusión absolutamente falsa. Es una ilusión como encuentra la gente en... ¿Cómo se llama esto? En los desiertos. Cuando va caminando en los desiertos y de repente ve un oasis falsa. ¿Cómo se llama eso? Un espejismo. El ideal de ser un burgués en el capitalismo es un espejismo que destruye al ser humano, destruye a la sociedad, lo lleva hacia derroteros de angustia o lo lleva al delito, lo lleva a la corrupción, lo lleva a podrirse. Por eso es tan importante estar en una fábrica socialista, reivindicar la identidad. Yo me siento obrero porque siento que mis manos crean, mi mente crea, mi vida es creadora. Ser obrero es ser Dios. Ser obrera es ser Dios en la tierra, es crear cosas. Porque dicen que Dios creó todo. Describen, bueno, Dios creó la tierra, un día le puso la luz, le puso la oscuridad, creó los mares. Bueno, es lo que hacen los obreros todos los días. Todos los días crean porque estos ladrillos no salen de la nada. ¿Verdad? Así es. Eso viene un trabajo desde que se recoge la materia prima hasta que sale el ladrillo. Y después los edificios no salen de la nada. Surge un edificio, ¿no? Los edificios los construyen trabajadores, trabajadoras. Hay que ir a un proceso de valorización justa, de revalorización del papel de los trabajadores, de las trabajadoras, de la clase obrera, de los hombres y mujeres humildes, de la gente sencilla, de la calle, el papel que juega, que jugamos para crear sociedad, para que la sociedad funcione. Adelante, Carla, vamos. Así es, presidente. Explícanos todos. Nuestros trabajadores y trabajadoras dentro del marco de lo que usted nos ha indicado y, por supuesto, delegado que dejó el Comandante Supremo todos los días hacen ese esfuerzo en esta empresa. Tenemos tres turnos de producción, producción continua. No nos paramos, presidente, ¿no? El primer turno completamente ajustado a la nueva ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras. Muy importante. Completamente. Aquí estamos demostrando, rompiendo el paradigma de que no se puede en el sector productivo adaptarse a la nueva ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. El primer turno del trabajo es a partir de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde con su hora de descanso establecida en la ley. En esa hora, lo que estaba escuchando María Cristina, ayer en unos testimonios, y esto es importante que lo sepan todo el país, ahora en esa hora de descanso las trabajadoras pueden ir y dedicarse un rato a amamantar a los niños que están en la etapa de lactancia, ¿verdad? Sí. En lactancia materna. Y pueden ir a sus escuelas a ver a los muchachos, ¿ves? Pueden, digamos, dedicarse con más tranquilidad, reponer sus energías. Es una ley orgánica de los trabajadores y de las trabajadoras verdaderamente justa, justa. Y uno, tú sabes que una medida para saber que algo es justo es que Fede Cámara se oponga. Si la burguesía se opone a una ley, uno dice tiene que tener algo justo. Así no la hayas leído. Si se opone a la burguesía fascista y la derecha fascistóide, esa ley es justa. Es casi automático. La ley es justa. Entre otras cosas porque la escribió de su puño de letra el gigante Hugo Chávez. Adelante, Carla. Así es. Presidente, el otro turno, el segundo turno comienza a partir de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche con su respectiva hora de descanso también y el tercer turno de 11 a 7 comienza nuevamente el ciclo. O sea que nunca para. Nunca paramos, Presidente. ¿Y cómo hace la maquinaria? Las 24 horas del día. La maquinaria, digamos, tiene esa capacidad técnica de mantenerse activa permanentemente todos los días. Así es. Así es. Ha sido diseñada para eso. Acá, además, tenemos el caso de nuestros insumos. Estas paletas las estamos produciendo directamente porque a través de la empresa mixta como unidad de producción se han generado otras unidades de producción y esta específicamente es con la carpintería plaza que pertenece al Consejo Comunal del municipio plaza. A ellos se les suministra la materia prima y ellos con la particularidad del tamaño y la característica que nosotros les hemos dado para nuestras maquinarias nos prevenden las paletas. De esa manera ellos también se han ido fortaleciendo y se ha ido incorporando más trabajadores del sector a otra unidad productiva. Correcto. Bueno, vamos a dar la palabra al Ministro Molino para que nos haga un comentario de lo que una cosa muy importante que es un planteamiento que el Presidente Chávez venía trabajando por muchos años y prácticamente es con la llegada de Molina nuestro compañero Ricardo Molina que cuando se conforma la gran misión Vivienda Venezuela se agarra el planteamiento con fuerza que es ir a un proceso de industrialización de todo el proceso de construcción de viviendas ¿no? Pero más allá de la infraestructura venezolana ir a un proceso de industrialización de todos los procesos y en ese sentido se trajo la mejor tecnología del mundo porque pensar que esta fábrica socialista trabaja las 24 horas del día de todos los días bueno ya hay que decir la maquinaria que tenemos aquí es una maquinaria de alta calidad o sea el Comandante Chávez trajo para Venezuela el creador de la revolución bolivariana es el Comandante Chávez su creador y fundador trajo para Venezuela lo mejor del mundo fue a ver lo mejor del mundo y lo trajo para nuestra patria y bueno ese planteamiento de la industrialización yo quisiera que tú a propósito de esta visita para probar nuevos recursos a esta fábrica que en Guatire nos hicieras ese comentario si presidente precisamente nuestro Comandante Supremo nos señaló al principio que teníamos la gran meta de construir 3 millones de viviendas sin generar millones de enfermos y precisamente porque el trabajo de la construcción es un trabajo muy duro en la forma artesanal como se venía haciendo y el presidente nos instruyó ir avanzando en materia de industrialización por eso hoy ya tenemos fábricas que se han impulsado desde que comenzó la gran misión vivienda Venezuela desde el Ministerio de Industrias para producir al menos 132 mil viviendas al año ya de manera industrializada esta fábrica forma parte de una de esas una alta tecnología una excelente calidad de los productos y en los volúmenes que vamos necesitando para el reto que estamos afrontando hemos ido construyendo toda la cadena productiva y toda la cadena de valor vinculada a la gran misión vivienda Venezuela y la gran misión vivienda Venezuela es una de las grandes misiones para echar las bases la solución de un problema fundamental que es la construcción de comunidad porque no se trata solo de como decía el mismo comandante Chávez soluciones habitacionales no no se trata de que uno sea una especie de objeto que es depositado una solución habitacional no se trata de la construcción de comunidad porque cuando usted que me está viendo que forma parte de las 380 mil familias que ya tienen su vivienda propia producto de la revolución bolivariana de la gran misión vivienda Venezuela sabe que usted no se le depositó allí no que usted forma parte ahora de una comunidad la gran misión vivienda Venezuela si ha producido algo es la construcción de comunidades claro ahora queda de parte de los consejos comunales de las organizaciones sociales que la comunidad sea de paz de convivencia productiva que se practique el deporte la cultura que se formen los niños que se proteja que no haya inseguridad que no haya criminalidad ya queda de parte de la comunidad ¿verdad? nosotros hacemos el esfuerzo del diseño la producción y la entrega de las urbanizaciones para el pueblo pero ya le toca al pueblo hacer el esfuerzo de vivir convivir y construir la paz vivir viviendo como el comandante Chávez tanto nos insistió como fórmula del socialismo venezolano del socialismo cristiano yo quisiera que el compañero vicepresidente que ha estado al frente de esta tarea titánica gobernando desde Miranda Jorge con el pueblo felices de paso porque nos sentimos felices de estar protegiendo al pueblo de Miranda a todos nuestro gobierno es para todos y todas y ustedes lo van a ver ahora cuando anunciemos un conjunto de acciones políticas y medidas para proteger para favorecer y para avanzar al pueblo del estado de Miranda hacia un nivel superior de vida de vida verdadera adelante compañero Jorge si presidente fíjese el estar aquí en el estado Miranda a lo largo de esta semana ha sido una gran experiencia hemos además compartido con el poder popular organizado con el pueblo con la comunidad las inspecciones que se han hecho siempre han sido de la mano del pueblo ellos nos han dirigido nos han llevado hacia los problemas a los diagnósticos y también a las soluciones es el estado el gobierno revolucionario en interacción con el poder popular construyendo las soluciones un estado como este que tiene bueno un abandono institucional de parte del gobierno regional y que nosotros lo asumimos bueno plenamente seguros de que el pueblo necesita de que el pueblo tiene unas necesidades y unas grandes potencialidades el pueblo de Miranda haber estado en los altos mirandinos en el municipio Sucre haber estado en Barlovento en Guarenas en Guatire en Baruta en El Atillo en Chacao bueno es un privilegio presidente y además cerrar nada más y nada menos que aquí en el mundo del trabajo que era el gran empeño del comandante Hugo Chávez decía Carlos Marx que bueno que el trabajo es fundamentalmente la interacción del hombre de la mujer con la naturaleza y como nosotros establecemos esa interacción de una manera la establece el capitalismo de otra manera la establece el socialismo y lo hermoso que hemos podido nosotros cada vez que hemos ido a una comunidad dirigirnos a los trabajadores a las trabajadoras ayer lo hacíamos con los productores de cacao en Marizapa lo hacíamos con los pescadores en Río Chico lo hermoso presidente de Maduro de poder hacer este gobierno en la calle con la calle con el pueblo a partir del despliegue que nos enseñó nuestro comandante supremo Hugo Chávez así es bueno realmente para nuestra patria es algo muy grande ¿no? contar con un gobierno democrático legítimo revolucionario bolivariano chavista comprometido con el proyecto profundo del comandante Hugo Chávez tener un grupo de hombres y mujeres formados por él formadas y formados por él de todos los niveles a nivel ministerial tener un equipo de hombres y mujeres como el que se tiene aquí está María Cristina Ricardo por acá atrás tenemos al almirante Carmen Meléndez Elías Agua protector de Miranda Ricardo Meléndez Rodríguez Torres Manuel Fernández yo siempre le digo Manuel González y le decía Manuel Rodríguez en Uruguay Manuel Fernández gran compañero y cuando llegamos por lo menos aquí a la fábrica nos encontramos con Carla también ministra de Chávez en la fábrica del 27 de febrero aquí está porque cada obrero cada obrera son ministros y ministras de Chávez este gobierno compañeros y compañeras que me escuchan este es el gobierno de la clase obrera de los trabajadores y de todo el país de todo el pueblo pero lo va a dirigir directamente la clase obrera para que se demuestre que la clase obrera es la única que puede dirigir la sociedad en función de los intereses de todos y todas sin egoísmo sin mezquindad trabajando por aportar su trabajo y su creación a todo el pueblo de la patria a todo el pueblo venezolano eso lo vamos a demostrar nosotros en todos estos años de gobierno que vamos a tener a nombre del pueblo venezolano así que bueno los saludamos a todos todas compañeros aquí hay muchos compañeros camaradas muchos años de lucha está Fleming Foforito Iván Gil que está hoy arengando a las masas campesinas por allá por Barlovento era Barbarito el bárbaro de la cultura Fidel Barbarita Alejandra Benítez Dante Rivas Marian Hanson Farruko VI Osorio Isabel bueno todo el equipo de gobierno aquí está Reinaldo y Turrisa camarada bueno vamos a sentarnos le doy la palabra ah bueno aquí está Ernesto Villegas el novato del año les pido permiso para sentarme mientras le doy la palabra a Elías Agua para que haga una introducción de esta jornada de resumen balance en donde vamos a recibir Elías el aporte de los trabajadores ¿verdad? yo voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión para que el país vea esta parte aquí está Guila Ojeda también Mirandino gran luchador por Miranda vamos entonces a pedir la cadena de la cadena